A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, en la Coordinación y Producción de este Espacio, Génesis Rodríguez y María Villarreal en los controles, Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR750. Cinco de la tarde, de inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos observó pocos avances en el establecimiento de las cadenas de mando de las responsabilidades de las autoridades superiores por las violaciones graves de los derechos humanos, que han documentado en Venezuela, tal y como se evidenció en un informe presentado en el periodo de sesiones número 44 del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. La oficina del expresidente de Michel Bachelet señaló que siguió manteniendo un diálogo periódico con el Ministerio Público venezolano y además observó algunos avances en la actuación judicial, incluida la investigación de 79 casos documentados de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas presuntamente por las fuerzas de seguridad y 18 muertes en el contexto de protestas. Por su parte, el representante de Argentina ante la ONU pidió a Venezuela cooperar con los mecanismos de Naciones Unidas y la presentación ante la justicia de los responsables de violaciones de derechos humanos en nuestro país en el marco del Examen Periódico Universal celebrado este martes. Damos la bienvenida a la Delegación de Venezuela y le agradecemos la presentación de su informe. La Delegación Argentina recomienda a Venezuela, uno, cooperar plenamente con el Consejo de Derechos Humanos y con todos sus mecanismos, incluyendo los procedimientos especiales relevantes e implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la Alta Comisión de sus informes. Dos, completar el llamado a la Alta Comisionada que se conduzca en investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a derechos humanos, se lleva a los propietarios ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas. Tres, reforzar la cooperación existente con la Oficina de la Alta Comisionada, estableciendo una oficina permanente en el país, dotar de los recursos humanos y materiales que le permitan desarrollar sus tareas adecuadamente. Cuatro, ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Muchas gracias. Entre tanto, el representante de Chile y de Naciones Unidas recomendó a Venezuela permitir la celebración de comicios libres y transparentes en el país en un Consejo Nacional Electoral Independiente durante su intervención en el examen periódico universal a nuestro país, celebrado este martes en Ginebra. Presidente, agradecemos a la Delegación de Venezuela por la presentación de su informe nacional. Nuestra delegación respetuosamente recomienda Primero, poner en marcha un proceso que posibilite la celebración de elecciones libres, limpias y creíbles con un Consejo Nacional Electoral Independiente y un Tribunal Supremo Imparcial, garantizando la participación de la oposición. Segundo, erradicar toda forma de represión y persecución por motivos políticos. Tercero, ratificar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el OPCA. Cuarto, aumentar los esfuerzos por proteger los derechos de las mujeres y las niñas y adoptar medidas urgentes para eliminar toda forma de violencia contra éstas, especialmente aquellas privadas de libertad. Y cinco, ampliar la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos e implementar las recomendaciones que figuran en su informe, así como en el reporte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Deseamos a Venezuela que este ciclo del EPUS sea exitoso. Muchas gracias. Por su parte, jóvenes universitarios defensores de derechos humanos rechazaron la declaración de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en el marco de su intervención en el examen PERIOD y negaron que la crisis humanitaria en nuestro país se deba a las sanciones internacionales, tal y como lo aseguró Cristian Carrasquero. Sabemos definitivamente que esto es falso. La crisis humanitaria que se oye en Venezuela es muchísimo antes que las sanciones que son ejecutadas en este país. Estas son causantes de las violaciones a los derechos humanos porque no se garantiza el derecho a una vía digna y de calidad de los venezolanos. Decir esto es simplemente escupirle en la cara a los venezolanos que sufren y mueren de hambre, a los niños que mueren de hambre en los hospitales porque el régimen no les da respuesta, a los presos políticos que mueren en las cárceles y que son injustamente apresados, que no tienen tratamiento. El régimen simplemente no le interesa, entonces no pueden dar una excusa o unas sanciones económicas cuando estamos hablando de derechos humanos y de la dignidad de las personas. En otras noticias, la Plataforma Unitaria advirtió este martes que el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro aprobado por el Consejo Nacional Electoral es un proceso diseñado para profundizar la persecución política. Tras las declaraciones del vicepresidente del PSOV, Diosdado Cabello, amenazando con acceder a la lista de firmantes a favor de la iniciativa, tal y como lo indicó el dirigente de COPEI, Roberto García. Las fuerzas políticas unitarias ratificamos nuestro compromiso de lograr el cambio en Venezuela a través de unas elecciones libres. Lo sucedido con la grosera manipulación del evento de Varina y la forma en la que se pretendió bloquear el revocatorio demuestran la necesidad de construir condiciones y garantías para hacer viable un proceso libre en el país de cara a unas elecciones presidenciales. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a todos los venezolanos a asumir con firmeza los mecanismos de presión política y social necesarias para que se consolide un proceso de acuerdo que cree en las condiciones necesarias para ejercer los derechos con libertad. El régimen bloqueará y saboteará todo lo que ponga en riesgo. Ha demostrado su absoluto desprecio a la Constitución y a los derechos humanos. Ha comprobado que tratar de hacer acciones que aparenten avances tales, como por ejemplo la generación de un espejismo económico, como muchos la denominamos burbuja, las medidas tomadas para tratar de eludir la responsabilidad ante la Corte Penal Internacional, las irritas acciones para reformar el Poder Judicial o el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral. En otras noticias, cinco ciudadanos de nacionalidad venezolana, presuntamente miembros de la banda criminal denominada el Tren de Aragua, fueron detenidos por funcionarios de la Guardia Nacional en el Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera con Colombia. El procedimiento se desarrolló en el municipio de Bolívar, en el estado Táchira, en la frontera con el vecino país. Tras conocerse que los presuntos delincuentes realizaban cobros en divisa, bajo amenaza a los ciclistas que participan en la edición 57 de la Vuelta al Táchira. En internacionales, la Rada Suprema Parlamento de Ucrania instó hoy a la comunidad internacional a condenar el chantaje militar de Rusia contra el país para impedir sus aspiraciones europeas y euroatlánticas. En una resolución adoptada hoy, con 282 votos a favor y un total de 319 diputados presentes, el Parlamento Ucraniano dirige su llamamiento sobre la inadmisibilidad del chantaje militar ruso a la ONU, al Parlamento Europeo, a los gobiernos y a parlamentos de estados extranjeros y a las asamblas parlamentarias de organizaciones internacionales. Por su parte, Rusia advirtió que sigue pendiente en la respuesta por el escrito de Washington y la Alianza Atlántica deben entregarle esta semana sobre las garantías de seguridad que exige para frenar la expansión de la OTAN. En una nueva exhibición de músculo militar, Moscú informó este martes de ejercicios aéreos de envergadura en la península de Crimea, anexionada en 2014 dos regiones próximas a Ucrania, la de Rockstorp y la de Kronodark. Por su parte, el embajador ruso en Irlanda, Yuri Filatop, acusó a la OTAN de avivar tensiones y negó planes de invasión alguna. En lugar de malgastar esfuerzos buscando una respuesta a la inexistente invasión rusa, Europa estaría mejor, ofreciendo una respuesta responsable y madura a las propuestas rusas sobre garantías de seguridad en Europa. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la tranquilidad. Acaba de celebrarse la sesión del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania. Las conclusiones de esta sesión no son decisiones ruidosas para los medios de comunicación, sino conclusiones muy importantes para nuestra sociedad y los ciudadanos ucranianos. Suenan muy simples. Todo está bajo control. No hay razones para el pánico. No hay. En otras noticias, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el etíope Tredos Anonyon Greveyesus, lanzó este martes el solitario de la cartera de su propia sucesión, con el desafío de reforzar un organismo cuyas carencias quedaron expuestas a causa de la pandemia de coronavirus. En el marco de una votación secreta en una reunión a puertas cerradas, el Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud debe pronunciarse sobre su candidatura, su reelección en la sesión plenaria de la OMS en mayo. Se da por descontacto. El doctor Tredos Anonyon, quien en 2017 sucedió a la China Margen Chan, en aquel momento fue muy apreciado, en particular por los africanos, que lo perciben como un amigo. En el primer mandato me dieron su confianza y hemos trabajado juntos durante casi cinco años. Por supuesto, los dos últimos años han sido difíciles, pero han estado de mi lado todo el tiempo y estoy muy agradecido por ello. El primer africano al mando de la OMS es especialista en faludismo, también graduado en inmunología, director en salud comunitaria y ex ministro de salud y de relaciones exteriores en Etiopía. Es especialmente muy apreciado por los africanos, que lo perciben como un amigo. Etiopía. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Ducle, declaró este martes que su país debe terminar el mes de febrero con más del 70% de la población con doble dosis vacuna contra el COVID-19 y marzo con más de 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Así lo señaló el jefe de Estado en la apertura del Gran Foro Colombiano 2022, organizado por la revista Semanal, en el que participaron empresarios y líderes económicos. Y quiero también dar este mensaje. Nosotros debemos cerrar el mes de febrero con más del 70% de la población colombiana con doble dosis. Tenemos que seguir acelerando y rumbo al 90% de vacunación con una dosis. Y nuestra meta es que para finalizar el mes de marzo estemos en más de 10 millones de colombianos con dosis de refuerzo. Ese plan ha sido vital para la reactivación segura de nuestro país. Y algo que quiero precisar, se hizo este plan, llegando a la Colombia más profunda. Aquí no hubo roscas para la asignación de estas vacunas. Como presidente de la República me vacuné después del ciudadano 14 millones esperando el turno nuestro. Qué importante decirlo, no por el presidente, sino por un país que a diferencia de otros, Aquí no tuvimos el debate en los poderosos buscando vacunarse primero que la población colombiana. Todos los colombianos han tenido acceso y tendrán acceso a este sistema de vacunación. En España, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, confirmó que la sexta ola de la pandemia de COVID-19 se encuentra en momento de aplanamiento, aunque una incidencia acumulada aún muy alta, por lo que ha pedido que nos sigamos cuidando para poder mirar al virus de otra manera en los próximos meses. Así lo ha dicho en rueda de prensa al término del Consejo de Ministros de este martes, al ser interrogada por la posibilidad de eliminar la obligatoriedad de llevar mascarillas en el exterior debido a la rentalización de la transmisión del COVID-19 registrada en los últimos días. Y en materia económica, en Maracaibo, el 47% de las empresas experimentó un aumento en sus ventas y un 57% dijo que los precios de sus productos y servicios no variaron en el cuarto trimestre de 2021. Según datos de la encuesta de coyuntura económica de la Cámara de Comercio de la capital suliana. Asimismo, el estudio precisó que el 47% de las empresas indicó que el número de trabajadores no varió de respecto al trimestre anterior, mientras que el 49% de las compañías calificó como favorable la marcha de su empresa. De igual manera, el 40% de las empresas en la capital suliana expresó el comportamiento de la inversión fue mayor. Además, el 34% manifestó que su principal inversión fue de inventarios. La encuesta arrojó que el 71% de las empresas consultadas utilizó su flujo de caja como principal fuente de financiamiento, mientras que el 75% resaltó que no realizó importaciones durante el trimestre culminado. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en 85.07 dólares el barril, mientras que el BREC de referencia en Europa cotizaba 87.85 dólares el barril. Y en materia deportiva, el tenista italiano Matteo Berrettini, número 7 del ranking mundial, venció en 5 sets al francés Gael Molfi, número 17 del ranking, por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2. En los cuartos del final del Abierto de Australia y se verá las caras. En la semifinal con el español Rafael Nadal, número 6 del ranking mundial. La única vez que jugamos fue muy duro, va a ser una gran lucha. Él también necesita descansar porque ha jugado 5 sets. Comentó tras cerrar este choque que se alargó hasta las 3 horas y 48 minutos en la pista. Rock Lover. Y así finalizamos nuestro último compacto informativo del día de hoy. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 750 AM